horóscopo de aries para hoy lunes 18 de octubre de 2022 tus energías están renovadas aries la economía te va bien puedes meterte en los gastos previstos sin miedo la esperanza es lo último que se pierde el trabajo marcha solo y puedes dedicarte a otras cosas tus problemas económicos parecen resueltos quizás sea el momento de empezar a ahorrar tendrás que ser más realista en el amor no te dejes llevar por falsas ilusiones el diálogo es el medio para resolver las cosas con tu pareja se acercará a ti una persona que te gusta mucho vas a tener más tareas domésticas de las que esperabas la rutina puede hacer mella en tu relación te gustaría ponerte a estudiar algo es el momento no gastes a lo loco mide tus compras y llévate lo necesario la música es una buena terapia para ti estás propenso a los resfriados cuídate vas a superar la melancolía y te sentirás muy bien de salud aunque no descartes una consulta con el oculista recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario